Hola amigos de The Living Session, soy Julieta y me encuentro muy bien acompañada en esta edición y pues la verdad estamos en un lugar muy colorido, estamos en un jardín directamente desde la ciudad de Beverly Hills en el Hotel Sofitel. Visitamos el día de hoy Unplugged Esterelle, así que muy pendientes pero me gustaría presentarles al gran talento que tengo aquí acompañándome en este día. Hola, para mí es un gran gusto recibirte aquí en el sofá de The Living Sessions con ustedes un cantautor con más de 25 años de trayectoria, un ícono del denominado rock chapín o rock guatemalteco. Les presento a Louis Donis de Radio Viejo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues el placer es mío de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad y siempre es un gusto verte y verlos a través de The Living Sessions. Pues qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Ya sabemos que te mudaste aquí recientemente a Los Ángeles y has convertido en Los Ángeles tu segunda casa. Veo también con gran gusto que te ha recibido muy bien la comunidad guatemalteca de aquí de Los Ángeles. La verdad que siempre se siente ese amor hacia su música y hacia el rock chapín. Pero yo creo que esta parte de la nueva etapa del Radio Viejo la vamos a platicar un poquito más adelante porque lo que me gustaría, me gustaría empezar desde el principio. ¿Cómo comienza Louis Donis? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo comienzas en la música? O sea, ¿a qué edad comienzas tú? Pues aquí vino muy bien acompañado, por cierto. ¿A qué edad comienzas tú a conocer este instrumento? Bueno, para decirlo así cortito, donde recuerdo que me di cuenta del efecto que causaba la música era cuando me cambié a un colegio de monjas que quedaba como en una montaña a las afueras de la ciudad de Guatemala. Yo vivía en el mero centro, por así decirlo, en el downtown. Y me mudé como a una montaña en un colegio. Entonces, pues en el bus, yo estaba en cuarto, yo tenía como nueve, diez años. Era un niño, ¿verdad? Entonces, cuando iba en el bus que me iba a dejar a mi casa, no se podía hacer nada. Saqué mi pan para comer y la monja, ¡no se puede comer! Saqué mi libro para leer y, ¡no se puede leer! Me puse a platicar con mi compañerito, compañerita que estaba a la par y, ¡no se puede platicar! No se podía hacer nada. Entonces, yo pensé así como que hacer un careo natural con mis compañeros. Y cuando nos dimos cuenta un día, revolucionamos y ya no le hicimos caso en el bus. O sea, que la señora, ya no hagan no sé qué. Y nosotros, ¡eh! Brincando sobre los billones. Entonces, cuando preguntaron de quién había sido o por qué había sido, todos me señalaron a mí. Yo ni siquiera me había dado cuenta que yo había sido, solo hablé, ¿verdad? Y entonces me iban a expulsar. Oye, pero entonces, ¿les cantaste para calmarlos o qué onda? Ahí viene la cuestión, ¿verdad? Mi mamá fue a interceder para que no me expulsaran, ¿verdad? Le dijo que no sean crueles, ¿verdad? El niño pasa dos horas en el bus y tampoco algo tienen que hacer. Bueno, la cuestión es que no me expulsaron, ¿verdad? Íbamos en el bus ya todos tranquilos, puros, puros, comprados, ya con ciertas libertades ganadas, ¿verdad? Y entonces, pues nadie hallaba qué hacer. Y yo me puse enfrente del bus y empecé a cantar. A ver, pues, mi querido, acaba de decir una palabra súper cómica, pollo comprado. Cántame un pedacito de una canción que tú recuerdes que haya marcado los inicios de Louis Donis. Esto fue antes de Radio Viejo, ¿no? Sí, imagínate, tenía nueve años, era un niño. Pero te digo que sí fue bien significativo para mí porque a partir de ese día yo me iba hasta atrás del bus y me rodeaba mis compañeros y compañeras y me pedían las canciones. Ah, mirá, cantate la de Enrique y Ana, ¿verdad? A ver. O cantaba una de los chicos de menudo. Y las de los Beatles, no, porque eran las que me encantaban, pero aún me cuesta cantarlas por el inglés. Entonces, pero sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo yo que con mis compañeros entonces organizamos un evento y cantaba que ven, claridad, que nos da, amanece de una vez, claridad. Ya éramos niños, ¿verdad? Y era bonito, sí. Entonces, de ahí me di cuenta, pues, de que tenía yo simpatía por cantar y la gente le era simpático que yo cantara. Entonces, a tu pregunta, para vir a los inicios, pues, yo pienso que esos son. Pues, como no le tiraron jitomates en la primera presentación, pues, bueno, así continuó. Y continúas, en el año 1989, se forma la agrupación Radio Viejo. Sí. Cuéntame, ¿cuál sería la primera canción que sería, bueno, cántame, por favor, si me hicieras el gran favor? La primera canción que fuera, la canción por la que fuera reconocida Radio Viejo. Bueno, la primera canción que hicimos se llama Por qué no, pero la canción que fue la que fue un boom en Guatemala y de verdad que fue una canción bien agradecida, por así decirlo, porque nos llevó a todos lados. Nos llevó a tocar en penthouses, nos llevó a tocar con los niños de la cárcel, nos llevó a tocar con todos lados. Esa es la canción de Ángel. A ver. Sí. Si quieres, usa la guitarra un poquito. Por favor. Por favor. Recuerdo aquel día que te conocí, fue como un impacto cuando yo te vi. Mi corazón palpitaba fuertemente, no pude resistir a tu mirada de ángel. Nunca había sentido algo así, cuando me miraste, yo me enamoré de ti. Y en mi canción trato de recordarte, porque no he vuelto yo a saber de ti. Ángel, ¿dónde estás? En el cielo supongo, ángel, ven a mí. Esto es un infierno si no estás aquí. Ángel, ángel, ven. ¡Guau! 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 Mira, hasta... ¡Ah! Una lágrima se me quiere salir. La verdad que con esta canción ha sido el responsable de que muchas personas desde 1900... Las personas que hayan nacido en el 90 para acá, ¿verdad? Estén sobrepoblada en Guatemala y muchas partes de Centroamérica. Hubo un baby boom. Pues sí, muchas personas se enamoraron con esta canción. Y pues bueno, cuéntame un poco acerca de esta canción, que es una de las canciones, o sea, que se puede decir que es de los inicios de Radio Viejo. Bueno, sí, pues la hicimos, la sacamos, nosotros sacamos un disco que se llama Claroscuro, lo sacamos pues sin saber qué pensar y fue esta canción la que llamó la atención del público. Fue muy bonito porque fue un hit natural, ¿verdad? Como te digo, casi no hicimos nada para que pegara, pues íbamos a entrevistas y la gente. Pero la respuesta fue... Yo pienso que dimos en un clavo en la manera en que al público allá le gusta ser romántico. Entonces, Cavada, pues una canción que pues dedicaban mucho y de hecho no solo es una cuestión de enamoramiento porque la canción habla en sí de la ausencia. Y también pues mucha gente que ya no está entre nosotros, los que aún estamos, pues la dedicamos bastante. Entonces, es una sensación fuerte. Tengo fuertes recuerdos de la canción, lindos como, imagínate, salas llenas cantando la canción que tú hiciste. Y además también, voy a tratar de contarlo rapidito, me invitaron a... O ponerte un ejemplo de lo que la canción se trata allá, ¿verdad? Me invitaron, estaba yo tocando en un lugar y me fueron a decir que si no le iba a cantar a una niña y que ya la habían desahuciado. Entonces, la muchachita estaba ahí con toda su familia ahí reunida. Desde que había nacido había tenido problemas de salud, ya tenía 16 años y estaba allá. La familia le estaba diciendo adiós y que quería escuchar esa canción. Entonces, entonces, voy yo con mi guitarra y la canto. Y imagínate esos momentos tan... son momentos bien heavy que son lindos, pero son fuertes. Y pues la muchacha ahora está en el cielo, pues siendo un ángel, ¿verdad? Y su mamá siempre súper contenta conmigo, me escribe de vez en cuando, que me agradece. Entonces, imagínate, son cosas muy bonitas, pero que también son muy fuertes lo que trae la canción. Pues qué interesante y hablando de este tema, yo me ha tocado ver cómo es que el público guatemalteco es muy, muy, pero súper heavy. O sea, sigue mucho y apoya mucho su rock. Y tú eres uno de los íconos del rock guatemalteco. ¿Cómo puedes describir Radio Viejo a través de la historia? Para que las personas que no los conocen, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Sí, pues en Guatemala se vivió a raíz de que se empezó a haber paz, ¿verdad? Y se iba a afirmar la paz, que se firmó en el 95 o 96, si no estoy mal. Y entonces se abrieron más las puertas. Nosotros, por ejemplo, fuimos al Quiché, que fue, por decirlo así, el foco de la guerra civil durante los 70s, 80s. Muchos muertos y la gente a las 6 tenía que estar en su casa porque si no los podía matar en la calle. Cosas, esas horribles, ¿verdad? Y de repente, pues todo se tranquilizó y ya pudimos ir con las bandas. Y pues Radio Viejo fue la primera banda que empezó a tocar en todos esos lugares abandonados del Señor. ¿Verdad? Pero entonces surgió como un amor mutuo, un respeto mutuo. Y de quererle llevar un mensaje, no solo era fiesta, sino que era una fiesta del espíritu. Porque después de una guerra, el espíritu es el que queda más lastimado más que todo. Y pienso que eso tuvo mucho que ver en el cariño que tuvo un vez que los guatemaltecos le tienen a su rock and roll. Nosotros fuimos quienes nos representamos en un momento en el que nadie quería representarles. Y en ese tiempo, una canción que te gustaría compartir con nosotros, de ese tiempo significativa que haya recibido la gente, que ustedes hayan dicho, ¿sabes qué? De aquí somos, este es el momento de Radio Viejo. Sí, bueno, una canción que se me ocurrió, se me ocurrió cuando estaba oyendo un concierto de Santana. Entonces, por ejemplo, por decirte un pedacito, sería... Pálido murmullo es el que muestra hoy, tu corazón no late igual, desde que decidiste inclinarte hacia el mar. Al salir aparentarás tener un buen porvenir y sin mirar, arrasas con todo lo que enfrente está. Vamos, no, no me hagas daño, si yo no soy un extraño. Si tú y yo somos ángeles, y nuestros cuerpos son las cárceles. Muestra tu alma para ver dónde está tu verdadero ser. La verdad que para mí es un gran gusto tenerte en esta forma acústica, porque yo sí creo en realidad que por muy rockero, por muy metalero que sea alguien, tiene un lado acústico y de eso se trata The Living Sessions. Y me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros compartiendo este lado acústico y tu historia a través de las canciones. Platícame un poco más, ¿cómo transcurre entonces Radio Viejo desde ese punto en el que empieza el boom, se puede decir ya después de la firma de La Paz y todo? Bueno, sí, pues fue difícil. La verdad que nos fuimos desengañando poco a poco. Guatemala no cuenta con ningún tipo de infraestructura, por ejemplo, en el show business, ¿verdad? Con decirte que, yo dije, bueno, pues ya mis canciones sonaron en la radio y todo, ¿a qué hora me van a dar mis regalías? Y como diríamos allá, naranjas, ¿verdad? Seguimos esperando las regalías. Sí, sí. Bueno, me tomé a la labor de con unos compañeros y fundamos las sociedades de gestión colectiva, que sería como la BMI o la ASCAP de aquí. Y, pues, es un orgullo para mí decirlo, pues, que dejamos fundada la asociación de productores, la procesación de gratis e intérpretes y encaminada a la asociación de autores para que, pues, por lo menos en las futuras generaciones, si alguien suena en la radio y todo, pues, ojalá que pueda cobrar sus regalías, porque hubieran sido súper importantes en esos momentos en los que, pues, todo el mundo nos conocía, pero nosotros sin nada, ¿verdad? Entonces, costó bastante, pero de dicha que siempre el público nos pedía, los conciertos nunca faltaban, yo viví de eso en el Tercer Mundo, entonces, me considero un sobreviviente. Y aquí está, vivito y coleando. ¡Ay, voy a experimentar! Ya, sí. A ver, yo creo que me transmitas un poquito acerca de la energía que ustedes se sienten, que se sienten sobre el escenario al ver todo ese público, esa, esa, le puedo llamar Garra Chapina, porque, o sea, es todo ese público que, la verdad, que les da mucho amor, me consta, y he sido parte, la verdad, debo de admitirlo, y me da mucho orgullo decirlo, que, la verdad, he coreado estas canciones, y qué bueno tenerte aquí, la verdad, pero cuéntame un poco esa energía que se siente como músico cuando estás sobre el escenario. Bueno, sí, la verdad que fue la manera como en la que yo descubrí el mundo, o sea, cuando era un adolescente, ¿verdad?, y estudiaba, y jugaba básquetbol, y de repente, cuando sentí esa energía, es algo que ya no pude dejar. Y me lo tomo en serio, me lo tomo en serio, trato de, además de ser profesional, trato de que mi espíritu y todo se sincronicen para disfrutármelo y hacer disfrutar, pues, porque pienso que es lo que más necesitamos, y principalmente quiero recalcar en el disfrute más humano, o sea, que las canciones y que la energía de lo que se sientan no sea una cuestión ficticia de solo fotos y de solo maquillaje, sino, esto es rock and roll, no vamos a andar ahí como, es rock and roll, y eso es lo que me gustó a mí, el rock and roll es fuerte, el rock and roll es de energía pura, el rock and roll es directo, no vamos a estar así con tantos rodeos, sea más a más, y te cae mal, te cae mal, entonces, yo pienso que esa cultura fue lo que me encantó, y encontrar tantos amigos a través de la música, o sea, imagínate, yo hice esta canción de Ángel y ver a un amigo ahí en el concierto llorando, no es porque le faltaba a alguien, o como te digo, alguien extrañando a alguien que se le murió su papá, entonces son energías fuertes que también lo alimentan a uno, y es delicioso, la verdad, que yo pienso que si otro cantante o otro artista me está viendo, él sabe lo que se trata, y si nunca lo has probado, pues no lo sabe, pero es lo que a quien le gusta lo envicia, ¿verdad? Y hace que se te olviden las regalías por mucho tiempo, es el amor, el amor realmente, el amor al arte, pero bueno, bueno, así transcurre la historia de Radio Viejo, Radio Viejo habla de amor, habla de felicidad, habla de, tiene muchos mensajes positivos, ¿qué canción nos puedes compartir ahorita que se te venga a la mente con un mensaje así muy Radio Viejo? Bueno, sí, bueno, una canción positiva sería, por ejemplo, solo dices que no podrás intentar o estaría tan lejos de la realidad y te quema el sabor de tu piel, mira atrás está tu niñez para que puedas jugar con él, con él, con él, con él, con él. Que vienes de mamar, muchas promesas y un solo amar, a ella no le iba a importar que volaras por los vientos de la imaginación, contando uno a uno el tiempo en que te tardes tú, en encontrar tu luz, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz. Bueno, por ejemplo. Pues qué linda canción. Sí, es una canción hermosa, a mí me encanta, la verdad, y no solo porque la hice yo, sino por lo que me ha dado. Me gusta, sí, me da energía, ¿verdad? Entonces te pongo con, ahorita la toqué y estoy así, ¡ah! Ando así como que ya, ya, cálmalo, y calma, calma. No, y especialmente por esta nueva etapa de tu vida en la que te encuentras, platícame acerca de eso, ¿cómo es, en qué etapa se encuentra el Luidonis en este momento? Bueno, saliendo de un poco de un autoostracismo, ¿verdad? Que me metí por dedicarme de lleno a ser papá, ¿verdad? Entonces, en vez de tocar guitarra, estoy tocando pañales. Y todavía, pues, porque están chiquitos, ¿verdad? Y siempre tratando ahí de hacer algo, ir caminando poco a poco. Cuando vine, vine con muchas ganas, pero me di cuenta que mejor me le iba a tomar un más sal suave porque hay que conocer bien el espectro, porque Los Ángeles es inmenso y te encuentras lo mejor y te encuentras lo peor también, ¿verdad? Entonces, mejor al suave, mi familia. Y ahorita, pues, este año que viene, pues, con ganas de salir adelante para seguir haciendo como platicábamos hace unos momentos, seguir haciendo lo que nos gusta. ¿Y en qué te encuentras trabajando actualmente? Sabemos que acabas de lanzar un nuevo video. Ajá. Así que, platícanos acerca de este nuevo material en esta nueva etapa en la que te encuentras. Sí, después de estar un poco así, con incertidumbre, pues, llegué a la conclusión de que, pues, vamos a seguir sacando material de rock en español. No puede ser posible aquí en Los Ángeles que el rock en español ocupe el lugar que ocupa, que es el sótano, ¿verdad? Con tanta riqueza cultural latina y tanto rock and roll buenísimo que puede haber aquí en Los Ángeles, estamos muy maltratados por el mismo medio y por los mismos nosotros mismos, ¿verdad? O sea, no es que estemos culpando a nadie, sino hago un llamado a la reflexión, ¿verdad? Entonces, como tomamos la bandera de allá de Guate, pues, esperamos tomar la bandera aquí, el rock en español. Y, además, pues, ya tengo la inquietud de empezar a hacer material en inglés. Me están ayudando para las letras y para tratar de cantar bien para que se me entienda. Y pronto, pues, también sabrán de eso. Hice una canción que se llama Good Night y la estamos ya puliendo y terminando. Así que, eso, ¿verdad? En eso estamos. Este año tratando de sacar nuevo material, empezar a encontrar, a armar un equipo de trabajo que nos pueda llevar a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Porque, pues, sí, queremos empezar casi desde abajo, pero haciendo las cosas bien hechas, pues, ¿verdad? Y, pues, re bonito disfrutar de Los Ángeles y, como te digo, armar un equipo y un grupo de bandas, un grupo de fans que saquemos el rock en español adelante. Y, a ver, cántame un poquito acerca de este nuevo material. Si se puede saber, si lo podemos compartir aquí con nuestros fans de The Living Sessions. Bueno, la de inglés no me atrevo todavía. Porque hasta tuve dolor de lengua cuando la canté, ¿verdad? Cuando la grabamos. Pero, ¿la de quién? Pues, es la canción que estamos impulsando. Le hicimos el video con Luis Juárez, que es un director buenísimo. Vean, ¿no? Pues, está en internet y la canción es eso. Cuando amas, suspiras y sin pensarlo te inspiras. Y, sin ver la oscuridad, te lanzas a querer buscar amor. Guiados por el corazón, busco con esta canción, hacerte sonreír, decirte que contigo quiero vivir. Vivir. Pues, esta es la pregunta del día, ¿quién? Así que, si no se ha preguntado el día de hoy, ¿quién? ¿Verdad? Muy importante. ¿Quién está ahí, a tu lado, al final del día? Pues, háganlo y háganlo por medio de la música. Este fue Luis Donis, de Radio Viejo, para The Living Sessions. Y, la verdad que, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Espero que sigas compartiendo y que sigan los éxitos. Que en esta nueva etapa, este, conozcamos nuevos rostros y que tu música llegue a los oídos de las personas que la reciban con ese corazón abierto, que se necesita la música. Claro, buenísimo. Pues, encantado, la verdad. Muchas gracias al amigo que nos está filmando. Muchas gracias a ti, buenísima onda, y a todo el equipo de The Living Sessions, porque me la ha pasado de maravilla. Y, pues, a todos esperamos que el rock and roll es siempre para arriba. Los esperamos en nuestra página, radioviejomusic.com. En Facebook estamos también como Radio Viejo. En mi Twitter como Banda Radio Viejo. Así que, ahí los esperamos. Un placer, un beso, y felices siestas. ¡Feliz Navidad! Bye. Chao. 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 Gracias.